Como si lo cacho, pues lo cacho. Para no le de vergüenza. Y para que puchica, mami, vergüenza, porque esa mierda es mío, pues ya les dije a la puchica. ¿Cómo quieres que les explique? Si esa gozana es mía. Pues todo modo, hijo. Pues todo modo, que no, puta, me van a echar a mí la culpa de algo que yo tenía que hacer con esto. Ya está. Ya se vio, ya lo vimos. Sí, pero ya está en mi mochila, pero no sé quién madre le ha hecho. ¿Y si esto acepta? Dijo que voy a aceptar algo que no es mío. Ya lo vimos, ya, y ya. Tú, no tengas pena, nosotros no vamos a contar nada. ¿No voy a decir nada, tío? No, nomás miles de gente va a ver el video. No, pero... Si fuera no, es que esa gozana es mía. Somos personas, hombres. Somos seres humanos. Nos equivocamos y hacemos cosas en vez de con nuestra vela. Exactamente. Son changletas y es de él. Guárdalo. Es de mío, Manuela. Es de su mochila. Que feo, si mira que lo hagan ahí. Es que esa cochinada no es mía. Miren, ustedes casen con eso porque la gozana no es mía. Miren, pues. Si no es de nadie, entonces ¿quién va a ser? No, ya, pucha, mejor dígame quién de ustedes fue. Déjense tantas casacas ya. No, 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 nada. Eso no es mío, Manuela. Esteliza, fuiste vos, decime mejor. Para vos, yo no fui. Yalmín. Qué puchi. ¿Para qué diablo no me puso esa cochinante? Manuela, ¿no será que fue usted por donde me pidió la blusa? ¿Yo? ¿Pero quién más? Para la bestia usted. ¿Por qué? Yo, ¿dónde voy a conseguir esa babosa? Pues yo que sé, porque yo no sé por qué chingos va a aparecer esa cosa ahí. ¿La tienes? Usted cállese, no cuídense. Babor. Echándome la culpa de esa babosa ahí. No, 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 no. Tiene un desmillo. Yo se lo doy. Más que todo, digamos que ella no tiene necesidad de ella. No puede, porque tiene su marido. Vaya ella, porque yo me voy a estar burlando de ella porque no tiene. No, pues no, no. ¿Y para qué le voy a hacer echarle esa babosa? Es que esa babosa no es mía. Pues yo, ¿para qué chingados? Parece muy mochila patoja. Ya, en serio, hombre, díganme. Solo nosotros estamos en... Es que tú decísmelo a todos. Ahí está yo. ¿Cómo creen que nosotras va a aparecer de nosotras? ¿Y nosotras están ustedes aquí también en Freya? ¿Pero para qué viene aquí el instante a mí? Por eso les estoy diciendo, les pregunté a todos. No, mire, pues si es suyo, guárdelo ya. Es que no es mío. No, de relajo. ¿Para qué chingados voy a tener esa mierda yo ahí? O échale a la mochila de la chingada. No, ¿por qué para ti? Es que si no es mío, si no es suyo, agárralo y tíralo para el cañal. Ah, pucha, esa babosa, no sé, hay que se quede esa babosa porque no es mía. Yo no voy a estar hablando para mí tampoco, voy a ir tirando algo que no es mío. Si no le queda, pídelo. Tíralo tampoco. ¿Eso es lo que queda? ¿Lo que hay? Sí. Quédemelo, si quiere, voy a tener un encendedor para que lo quede. Sí, ya es tú. Ya, Manuela, dígame usted, usted me pidió una blusa. Pero si yo se la pedí, pero yo, ¿para qué voy a estar metiendo esa blusa? Yo qué sé, Manuela, usted sabe, no sé, a ver si Manuela, yo esas bromas no me gustan. Pero si apenas nos vamos a... A ver si la va a gustar, o sea, que yo le meta las mochilas, obviamente. Pero si no, apenas conociéndolo hoy, ¿cómo no va a estar haciendo bromas de esa clase? Pero yo no sé, Manuela. Patojas, dígame, pues. No, mira, si hay hombres también. Ahí está, ahí está, Daniela. Nosotros no vas a tener todas las demás comprando eso. Porque si nosotros hubiéramos sabido, eso no hubiéramos dicho. Ya me van a decir, bravo, bravo, ahí van a decir, mirademe, ahí te echas esa babosada ahí. Obviamente que no van a ser brutos. Bien, porque está mal también. Sí, mala onda. Está mal. No, machín, sinceramente nadie se pasa adelante con eso, mucha. No, nadie, es negro. ¿Y entonces para qué esa mierda apareció ahí? De la nada. Pura casualidad. Esa es la duda que nosotros tenemos, de repente es suyo. Y para qué, puch, que les dije, ¿para qué mierda voy a traer esa porquería yo ahí? Pero, no sé. Hablen, diga, diga. No, pero si están sus mochilas, ¿por qué? Están sus mochilas, ¿por qué? Pues en mi mochila voy a meter esa mierda yo ahí. Tiene que jugar a pendeja. Pues yo sé lo que tengo la responsabilidad. Yo tengo las cosas. Oye, ¿qué dice el Chepe? De repente con una cejita se explana y ahí se va. Manuela, no sea así, pues Manuela, dígame. Pero si yo solo le pedí una blusa para cambiarme la blusa, mejor ni le hubiera pedido. Mejor hubiera pedido a mi casa. Mejor hubiera ido a su casa. Sí, mejor hubiera ido, mejor fíjese. Pues sí, pero mire, yo solo le pedí la blusa solo para que encontrara su cosa a Shuka ahí. Es que esa mierda no es mía, Manuela. Sí, mía, sí. Pues yo no sé cómo puta fue para dejar esa cochinada ahí. Ni que solo yo estaba ahí a mí y él dicen que somos mujeres. Bueno, solo las mujeres tienen que estar metiéndole cuarto ahí. No, creo que los hombres también hay. ¿Cómo no pueden tener eso? No pueden tenerlo porque con esa babosada pueden chingarlo a uno o qué no. Pero cómo le van a hacer eso a nosotros a ella. Diga, diga que lo encontró aquí, imagínense. Su mamá le va a revisar su mochila y... Imagínense. Hubiera sido peor. Mejor perro, mejor tú, bueno, que aquí que lo encontró. Por lo menos aquí. Mejor déjelo en algún lado. Cuando lo va a usar, pues no lo va a traer y ya. Es que esa mía, ¿para qué puta la voy a cargar yo, Elisa? Yo no necesito estar abusando de esa babosada. Oye, sí, no sabemos qué me pasa. ¿Le dicen que no tengan marión y que ni a madre fuera tan pelejona esa mierda? Es que eso es para las mujeres para quitar sus ganas. Es que es cosa que suele pasar en el mundo. Hay mujeres que lo utilizan y nadie les dice nada. Igual aquí tampoco. Nosotros no le estamos diciendo nada. Si es suyo, pues ni modo. Y sabemos que no pasó nada. No, 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 no. Y nos estamos jorlando tampoco. No, 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 no. Pero es que no, ya les dije que no les va a gustar que encuentren una babosada de ellos en su mochila. Eso no es suyo, pues no. Ese es obviamente, no les va a cuadrar. Porque yo creo que hay maniquíes, no sé cómo se llama esa vaina, de mujeres. Entonces, supongamos, a mí me cachan una concha en mi mochila. Digamos que este es el maniquí. No, digamos que es él. Ajá. Si me lo cachan en mi mochila. Chingado, es mí. Es tuyo. Es tuyo. Aunque te cachan un cigarro en tu mochila. Es tuyo, hermano. Cuando te cachan otra concha, pues de él, vamos. Sí, sí. ¿Para qué? Si me cachan algo así en su maletín, es de él. Yo te lo que voy a llevar. No, hombre, pues sí, es mi tomo. Ya tú déjalo así. ¿Cómo lo voy a dejar así, Isa? A ver, cuénteme. ¿Cómo chingado lo voy a dejar? ¿Quién queda mal ahí? Soy yo. No, chichita. Vaya, si iba a quedar mal, entonces no lo hubiera sacado de su mochila. Solo lo hubiera metido más para abajo, entonces. ¿Y cómo iba a dejar eso ahí, Isa? Para que no quedara mal, entonces. Es que esa cosa no es mía. Y yo no lo voy a dejar ahí mi mochila para que llegue a mi casa. Y ya lo encuentre. Vaya, si iba a quedar mal con cosa que no es suya, entonces lo hubiera escondido y ya no lo hubiera sacado. Y más que estaba ahí, lo hubiera envuelto en una surrisa. Ya saliendo del trabajo, bueno, esa babonzana es mía. Y ahí los tiro a la chingada y se pone mío. ¿Cómo? ¿No creo que ahí? No. ¿No es de compañero hacer eso, entonces? No. Creo que es responsabilidad suya. Ahí se la dejamos ya. Ahí se la dejamos. No lo vayas tirado, es lo que es tu piso y saber eso. Y lo digo para la mujer, sí. En oferta, tal vez lo cacho por eso, Fernando. Fue de una cuarta. Anda, ¿me di cuántos centímetros es? No, ¿me di lo? No, en serio. No, Manuela, ya díganme, Manuela, no sea así, porque eso no se hace la usa que lo haga yo. Pero si yo se lo metí, Emi. Es que eso no se hace, Manuela. Pero si yo se lo hubiera metido, ya se lo hubiera dicho. A ver si le gusta que yo venga, le meto una cochinada en la mochila. Pero si, porque yo tengo necesidad yo de meterle esa cosa. Entonces, ¿por qué hicieron eso conmigo? Yo que tengo que ver, usted solo a mí me echa la culpa, mire cuántos me están viendo la cara a mí, para la vieja usted. Pero si, usted fue la primera que me pidió la blusa, ¿qué no? Pero Emi, solo porque le pedí la blusa a mí me va a echar la culpa a usted. Entonces, ¿por qué, pinche casualidad encontré esa vaina ahí? ¿Cuántos sabemos aquí yo que tengo que ver, usted se fue, yo me fui a ver a mi nene? Pero no, Manuela, puta madre. Para la vieja. Y la morada no sabe, ¿quién más pudo a la derecha? Y a mí solo conmigo, solo porque le pedí la blusa. ¿No vio usted? Yo no vi. ¿Cuál es tu tío? Yo no vi nada. ¿Quién es tu tío? ¿Quién es tu tío? Yo creo que usé el pilas para contarte. Yo ahorita vengo llegando. ¿No vio usted? No, no vi nada. ¡Arra! Hoy sí quedó mal usted, tío. ¿Hoy sí no vio? Hoy sí no vio y no contó. ¿Quién me quedaron mal tío? No, ahorita vengo llegando. Si no me hubiera dado cuenta, ahí se hubiera contado. ¡Ah! Se le cuesta. Yo y el tío andábamos ahí. Sí, sí, ya. Andábamos de contra. ¡Arra! No hubiera salido el tío, él les hubiera aquí ahorita, dándole información. Sí, hombre. Yo creo que es de la Manuela. Sí, pero ¿de dónde es que es de la Manuela? Digo, yo porque me voy a estar haciendo un fantazo. A mí me está reempujando y yo que tengo que ver, Emi. ¿Es tu abuela que me pidió la blusa, Manuela? ¡Qué pucho y las vexas! ¡Ah! ¡Déjeme! ¡Está reempujando, hombre! ¡Pucho y casi no le pido esa blusa ahí! Emi, por favor, yo no se lo metí, Emi. Solo porque yo le pedí la blusa a mí me está echando la culpa. Es que esas blusas son muy picosas. ¿Yo qué necesidad tengo que meterle esa babosa ahí? Ese no piensa. No. Claro que piensa, porque ¿por qué chingada me esa mierda me pareció esa ahí? Solo mira, la chiquitilla es soltera. La Elisa es soltera. Y yo también soy soltera. Yo no sé para qué mierda. Pero yo, pero ¿cuántas veces yo he bromeado de una manera así con usted? ¡Nunca! Y entonces, ¿por qué ahora está resultando esa mochinada? ¡Ay, Dios! Pero apenas le voy hablando en dos semanas y a mí me echan el muerto de eso. ¿Va a la cara usted? Ya, en serio, Manuela, llama la verdad, por favor, porque yo no sé si no me gusta. Yo no fui, Emi. Yo no fui, entienda. ¿Cómo le voy a meter esa cosa yo ahí? Para la vieja usted. No, hombre, porque las mujeres eran peor y más nosotros de hombres naciendo. Para acá yo no me metí nada. ¡Delita! A mí me están echando... No, pero no vieron nada, de veras. Sí, eso no. Para desenmascarar ya al bandido. ¡Vaya! Si solo ella se fue para comprar yugo, yo fui a jugar a la ventana. Yo me fui a traer el vaso. ¡Vaya! Yo no caí el tío. ¡Planquero el tío! Sí, hombre, me dice que vengo llegando. ¡No puedo, no llamo a Dios! Hoy sí necesitamos mucha nana de Dios. Hoy sí no hay... ¡Lástima! Ay, que hubiera una cámara por aquí, para... Para ahí sí guachar quién, carajo. No, pero esa cámara hubiera estado... Cámara, sí, por ahí anda, cámara. Ya, manola, me vas a decir o qué chingado? Ya, tanta lucha, cazaca, ya. Ya, hombre, es que yo no fui, Emi, yo no fui. No entienden, sí. Entonces, ¿por qué chingado por eso? Ya, en verdad, díganme, ya. ¡Puchita madre, ya, díganme! Ay, yo no... ¡Pirulay, ya te paga porque te van a golpear! Sí. ¿Puede, pe? ¡Manuela, ya, díganme! ¡Manuela, ya! ¡Muchas miembros! ¡Están diciendo que yo no fui! ¡No entienden usted, pues! ¡Minda! ¡Millad, hombre! ¡Millad, hombre! ¡Millad, mía! ¡Sí, hombre! ¡Para encima, chucho! ¡A mí me están echando la culpa, muchachos! ¡A mí, a mí! ¡Pero si hubiera visto que le hubiera dicho algo mejor! ¡Sí! ¡Ya, hombre, mi amor, ya! ¡Tal vez echándole el muerto a la mamá! ¡Pero si ustedes no vieron mucha! ¡A mí me están echando la culpa! ¡No, realmente! ¡Yo no estaba! ¡Puchica! ¡Yo no sé para qué se meten esa mierda ahí, digo yo! ¡Pero si yo no fui! ¡Le estoy diciendo que yo no fui! ¡Entonces!